Corremos cámara y hola gente de Autodinámico, yo soy Gabo Salazar y sean ustedes bienvenidos al Q&A, preguntas y respuestas del mes de diciembre 2020, por fin se acaba este horrible 2020, aunque desde luego los problemas todavía no terminan, así que por favor cuídense mucho, yo sé todos extrañemos a nuestras familias, pero cuídense muchísimo en estas épocas porque si no en enero la cosa va a estar todavía más complicada que ahorita, es que por favor todos cuídense. El día de hoy me encuentro en el interior de qué coche, a ver quién puede adivinar, vean, creo que estas bocinas detrás de la cabezada ya debió haber revelado qué coche se trata, estamos a bordo de la totalmente nueva Cadillac Scali 2021, me encantó, debo decir, me encanta este coche y si es de los que más he disfrutado por muchos, muchos motivos, ya verán nuestra reseña completa próximamente, de hecho ya esta fue la última reseña que grabamos en el 2020, así que pues hasta el próximo año para seguir con las reseñas de coches. Pero bueno, vamos a responder sus preguntas, de acuerdo que la vez pasada hubo muchas, muchas preguntas que me gustaron mucho, mucho más interesantes, así que vamos con la primera, de acuerdo, Víctor JG pregunta, ¿por qué crees que Kia ha tenido mucho más éxito que Hyundai en México? De hecho, Víctor, te lo dijeron en los comentarios y si tienen razón la gran mayoría, pues básicamente porque así lo decidió Hyundai. Recordemos que Kia y Hyundai son, pues básicamente es la misma familia, Hyundai es la marca grande, Hyundai es el papá y Kia es una de sus marcas. ¿Por qué tiene más éxito? Yo una vez pregunté justo esto y me decían que de alguna manera el plan de Hyundai es que en los mercados emergentes, Kia sea quien tiene más éxito, mientras que en los mercados más desarrollados, por decirlo de alguna manera, este, es donde sea Hyundai. Por eso en Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, Hyundai es una marca más grande, más importante, con productos más interesantes incluso, mientras que en América Latina y en otros mercados, pues Kia es la marca grande, por decirlo de alguna manera. Pero es extraño, pero pues literal casi casi es porque el papá dijo, tú vas a tener éxito niño, tú vas a ir a la universidad y tú vas a vender salchichas en la esquina. O sea, básicamente así es. Digo, ninguna de las dos está yendo mal, pero en efecto, sí, fue destinado a que Kia tuviera más éxito, curiosamente. Luego, otra pregunta, Carlos L pregunta, ajá, ahí va, pregunta larga, va. Hola, Gabo, acá mis preguntas. ¿Cuándo tuvieron el Portofino? ¿Se los prestó Ferrari de México o se los prestó un particular? Lo mismo con el Aston Martin Vantage que tuvieron a inicios de año, era de Aston Martin, un particular. Y por último, ¿qué sentiste cuando te prestaron por primera vez un super auto para tu canal y qué auto fue? Saludos, Gabo, y al equipo de Autodinámico. Saludos para ti, Carlos. Buenas preguntas, ok. Tanto en el caso del Ferrari como en el caso de Aston Martin fue la marca tal cual. Nosotros evitamos que un particular nos preste coches por distintos motivos. No nos queremos comprometer con ese particular. Digo, y sobre todo cuando es su único coche. O sea, muchos preguntan, por ejemplo, con el tema de Audi, ¿por qué no hacíamos reseñas de un particular? Pues porque si es tu coche, no te lo queremos quitar una semana, que es el tiempo que nosotros lo ocupamos. No queremos que algo le llegue a pasar y te dejamos a ti sin coche ni nada. Entonces preferimos verlo a través de las marcas, incluso en este tipo de coches de super autos, que sea a través de las marcas, que sean ellos incluso los que metan el interés de querer estar en Autodinámico. Y es así como fue. Entonces sí, fue Ferrari Ciudad de México quien nos prestó el Portofino. Y fue desde luego Aston Martin Ciudad de México quien nos prestó el Aston Martin también. El primer super coche que manejé, depende tu nivel de super coche, pero tal vez, no, si este es un super coche. Pero si no me falla la memoria, fue el Audi R8 que vieron en el video de la reseña de Audi R8 hace ya como cuatro años. Nos prestaron el R8 Audi de México. En ese entonces nos prestó el R8 y la verdad, pues fue una experiencia increíble. ¿Qué sentí? Pues yo creo que lo mismo que sentirían todos ustedes de manejar un super coche. Fue como, wow, estoy manejando un Audi R8 o estoy manejando un Porsche. O sea, la emoción obviamente de estar, pues básicamente cumpliendo un sueño que muchos tenemos. Luego vamos con otras. De hecho, la Sar Torres tiene muchas preguntas en una sola pregunta. Así que le va, pero creo que todas son muy buenas. A ver. Hola Gabo, mis preguntas. ¿Cuál es tu video con más dislikes que has tenido en la historia de Autodinámico? Dos. ¿Te han querido robar algún coche, ya sea los de prensa o los tuyos? Tres. Si cambias tu Tesla en este momento, ¿sería por cuál otro coche? Cuatro. ¿Qué opinas de una minivan Sound & Country 2010 antes de convertirse en Pacífica? ¿Te hubieras ido alguna? Blablabla. Cinco. ¿Hara dar la reseña completa de Suburban? Seis. ¿Por qué no haces en vivo cada mes? Siete. ¿Cuánto tiempo crees que le quedan a los terres convencionales? Perdón tantas preguntas, pero bueno, son buenas preguntas desde Tepeji del Río. Saludos hasta Tepeji del Río. Vamos a afinar la garganta para contestarte todo. Uno. El video con más dislikes de la historia de Autodinámico. Si no me falla la memoria, tiene que ser el video del Hyundai Accent. Ya se fue. Ok. El video con más dislikes es el video del famoso video de los tapetes de Hyundai Accent, que fue la campaña que hicimos para Hyundai Accent hace como cuatro años. Fue la primera campaña que tuvimos. Es el que más dislikes tiene. Después, te han querido robar. Bueno, en índice de likes por dislikes. De más dislikes en general. Creo que se olvidó del Bike X25, pero también tiene una cantidad de estúpida y gigante de likes. Entonces, en proporción de porcentaje es el del Accent. Dos. ¿Te han querido robar algún coche? Sí, ya han tenido un par de sustos. Creo que se los he compartido en anterior con ustedes. Específicamente con pickups. Ya he tenido un par de sustos con eso. Afortunadamente, hemos estado bien. No me lo han robado. También no me ha pasado nada. Pero pues, gajes del oficio de traer a veces coches bastante vistosos en ciertas situaciones. Después, si cambiarías tu Tesla en este momento, ¿por cuál coche lo harías? Si tuviera el dinero, por un Taycan. Sin lugar a dudas, pero es mucho dinero. Cuatro. ¿Qué opinas de la Minivan Sound & Country? Era buena, me gustaba. O sea, no era buena, buena. Pero en su momento estaba bien, tenía un montón de ideas. Me acuerdo que una versión incluso tenía una mesita. Se me decía que Chrysler siempre ha sido o ha estado a la vanguardia en cuanto a Minivan. Si bien ya no es una categoría tan popular, tanto Taycan & Country como después cuando se convirtió en Pacífica, seguían siendo la referencia en qué hacen en cuanto a lujo y equipo e innovación en Minivans. Seis. Ahora la reseña completa de Suburban. Sin lugar a dudas, de hecho, ya la grabamos. Ya está grabada. Solamente está almacenada para seguir sacando todos los viernes videos para ustedes. Entonces ya está grabada la reseña Suburban. Esperen a pronto. ¿Por qué ya no haces el envío cada mes? La verdad, por falta de tiempo. Se nos empezó a saturar el calendario de videos, 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 videos. Y lo que estamos pensando es que a lo mejor para el próximo año lo vamos a hacer específicamente para algunos de ustedes, de nuestros suscriptores más leales, para hacerlo mediante un sistema ya de partners o de socios de YouTube. Y bajo suscripciones específicas al canal podremos tener una conversación. Es más, con un grupo más chico de ustedes, pero para estar más en contacto de manera personal. Por eso ya no lo hacemos. La verdad es por falta de tiempo y falta de espacio incluso dentro de nuestros videos. Y luego, ¿cuánto tiempo crees que le queden a los usuarios convencionales? Define convencional, porque la pantalla con Android Auto, Apple CarPlay y sistema de sonido va a estar por muchos años más. Si tú te refieres a que tenga radio y así, yo creo que todavía le faltan unos 50 años. Hay muchas innovaciones todavía. Entonces, bueno. Después, Fernando López Cedillo me pregunta, ¿cómo se conocieron Agatha y tú en un evento de coches? Específicamente en el evento del Mazda 3, no el de esta generación, sino el anterior. Ella fue a cubrir justo a alguien y pues ahora sí que como fue para allá y la conocí y todo, pero pues en ese momento no salimos, sino hasta meses después, pero ahí fue donde la conocí. Oscar, me pregunta, ¿alguna vez te comprarías un coche de segunda mano o siempre buscas lo más nuevo? Y si es así, ¿qué auto de segunda mano te comprarías? Claro que sí, Oscar. De hecho, sí me compré un coche de segunda mano. Mi primer coche quería que fuera un coche de segunda mano. Yo, mi primer coche quería que fuera un Seat León de primera generación. El amarillito cuadradito FR me encantaba, pero mi papá me dijo, no, tiene que ser nuevo de agencia. Es como, bueno, por el mismo presupuesto me alcanzó para mi Gol GT. Fui feliz, pero sí me compraría y muchos coches de segunda mano que valen muchísimo la pena. Hoy por el que me compraría de segunda mano, pues la verdad me gustaría aspirarle a un Porsche a un 911, tal vez de un 991, pero sin lugar a dudas hay grandes coches en el mercado de segunda mano. La verdad es que a veces cuando tiene sobre todo presupuestos limitados, yo sé que todos queremos el coche nuevo, pero hay veces donde en el mercado de segunda mano encuentras ofertas muy interesantes. Vamos a ver qué otra pregunta. ¿A qué se dedicaba Gabo antes de Autodinámico? También te contestaron por ahí, Juan Pablo, que de hecho ya lo han dicho bastante. Pues yo hacía antes videos corporativos, hacía como todo el tema de comunicación en cuanto a videos, YouTube y todo eso para empresas. O bueno, era mi idea, tenía una productora que eso me dedicaba, pero pues sí, básicamente. Después, preguntas. ¿Hará reseña de Model Y? Aunque supongo que no. Sí, claro que haremos prueba de Model Y. De hecho, ya la hice, ya la grabé también. Está almacenada. Esta pregunta seguro se las voy a ahorrar, que muchos de ustedes la van a hacer. ¿Por qué grabamos tantas reseñas y solo publicamos una a la semana? Pues justamente adelantamos el trabajo para que, por ejemplo, a partir de este viernes tomamos vacaciones el equipo Autodinámico tres semanas. Pero lo que no nos gusta, que yo veo en otros canales de YouTube, que a mí no me gusta que pase, es que se tomen tiempo de no publicar nada. Entonces, lo que hacemos es que nosotros grabamos todo por anticipado para podernos tomar nuestras vacaciones tranquilamente sin dejarlos ustedes sin contenido. Entonces, por eso luego ven que grabamos muchas reseñas y las tenemos, como se dice ahí, enlatadas hasta la fecha de su publicación. De esta manera, nunca dejamos ninguna semana sin contenido, aunque el equipo Autodinámico no pueda estar trabajando, no puede estar grabando esas por dos o tres semanas. Siempre tenemos videos para ustedes. Por eso es que luego las grabamos y publicamos hasta después. Model Y ya se grabó y debe salir, yo creo que, para principios de enero. ¿Qué marcas crees que ofrecen más por tu dinero? Es que no es por marca, es por coche. Hay coches que te ofrecen más por tu dinero. Hay unos que no tanto. Sin lugar a dudas, yo creo que los chinos es parte de su naturaleza ofrecerte más por tu dinero. Lo vemos no solamente en coches, lo vemos en teléfonos, en todo el lado de tecnología y así. Siempre como que los productos chinos los asociamos con la idea de que te van a ofrecer más por tu dinero. Esto no quiere decir, ojo, que sea lo mejor por tu dinero. Pero si hablamos de equipo, normalmente son los que ofrecen más por tu dinero. Después, ¿cuáles creen que sean los mejores coches, los coches más duraderos, los alemanes o los japoneses? Lo mismo, depende mucho del modelo. Hay modelos alemanes muy duraderos y japoneses poco duraderos. Pero si hablamos en general, creo que los japoneses siempre van a ser más duraderos. Tal vez no los más eficientes, o más bien, tal vez no los más tecnológicos, tal vez no los más innovadores ni los más rápidos, pero sí los más duraderos. Yo creo, en general, así va a ser. Creo, por ahora. ¿No os podrías explicar cómo son los préstamos de los coches? ¿Les pagas a las marcas por el coche o ellos te pagan por el señor Nade o cómo es? Ninguno de los dos, nadie paga. O sea, cuando se trata de los préstamos de coches, como ahorita la Escalit, por ejemplo, que tenemos aquí, no hay un dinero involucrado. Por eso está el Departamento de Relaciones Públicas. Es un acuerdo de ganar, ganar, ¿no? De ellos nos dan el coche para que nosotros generamos contenido. Con esa generación de contenido por las vistas de YouTube y así, pues nosotros hemos dinero. Y desde luego ellos encuentran difusión. Ellos deciden a quién prestarle el coche con base, obviamente, a sus intereses, pues de que se vea, ¿no? O sea, no le van a prestar el... Si le prestan el coche a fulanito que no tiene ningún canal de YouTube y solo un Instagram con 100 personas, pues lo van a hacer por buena onda, porque no van a esperar que realmente reciban muchas vistas ni que la gente conozca su producto por ese medio. Mientras que si se lo prestan a Luisita Comunica, que tiene millones de seguidores y suscriptores, desde luego que esperan que, pues, una audiencia gigante lo vea. No hay, o al menos del lado autodinámico, jamás ha habido un compromiso comercial por el préstamo y hacer la reseña de los coches. Obviamente nosotros buscamos que entonces las marcas estén conscientes de que este es un contenido editorial. Se va a criticar lo que se tenga que criticar y se aplauda lo que se tenga que aplaudir. Ya si las marcas quieren que se haga una mención especial sobre su coche, se haga un video extra, además del que normalmente hacemos, o se enseñen algunos features especiales, se hace un video separado de la reseña que ustedes los han visto, los que dicen ad al final del título, es un contenido pagado y eso ya es otra cosa. Y ahí ya es el área comercial y hay un dinero involucrado, pero por los préstamos normales como el que ven cada viernes de reseña, de esos no hay dinero involucrado. Es realmente un acuerdo de ganar, ganar para ambas partes. Y por último, bueno, no por último, todavía tenemos tiempo. Sí, mira, hasta eso he podido responder muchas. Me gusta. ¿Cuál consideras que es el carácter diferenciador de autodinámico frente a los demás canales de autos? Dos, ¿qué contenido de autos consideras que falta explotarlo en YouTube? Buenas preguntas, Esteban. ¿Qué considero que sea lo diferenciador de autodinámico? Son varias cosas. Yo creo que primero, cuando empezamos hace seis años ya prácticamente, éramos pues casi los únicos que habíamos haciendo esto. Digo, estaba Autocosmos, había otros, pero no había alguien que lo adoptara para el formato YouTube, creo yo. Habían muchos contenidos que eran como de tele y que lo subían a YouTube, pero nosotros tratamos de adaptarlo a un formato YouTube. En segundo punto, creo que lo tratamos de hacer lo más digerible posible. Ustedes lo han visto y nos han pedido, abre el cofre, hace slalom, prueba de frenado, cero a cien. Bien, autodinámico no es eso. Autodinámico es mucho más hablarle al público general, a la gran mayoría de la gente que compra un coche, porque le gusta, sí, pero también porque lo necesita. Entonces, nuestra idea de hablar con un lenguaje mucho más sencillo para el que no entiende mucho de coches o el que no sabe tanto, pero quiere fácilmente entender qué coche le conviene comprar, es parte también de lo que nos ha gustado. Creo que también como que el espíritu joven y el espíritu un poco más aterrizado nos ha ayudado mucho. Mucho, ustedes lo saben y siempre lo hemos dicho en autodinámico, no somos pilotos, no me considero periodista, o sea, comunicamos coches, pero no somos un periodista riguroso de hacer cada cosa. No, es más bien como una compañía de vivirlo de la manera en que yo veo los coches de una manera mucho más solgada, a veces con nuestros errores. También saben que cuando me equivoco, ustedes lo ven como en este video que no hago cortes y simplemente hablo y hablo y así. Entonces, como que este tipo de cosas son las que comunica autodinámico o lo que tratamos de que comunique y es lo que creemos que nos hace diferentes de varios otros medios. Y además de que pues nacimos en digital, somos 100% digital y hoy más que nunca que toda la gente consumimos digital, pues aquí estamos y pues somos relevantes en digital gracias a que confiamos desde un principio en las plataformas digitales de las cuales ahora pues estamos en YouTube, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Ya me convencieron de abrir TikTok, así que también ya estoy en TikTok. Es parte de nuestra naturaleza. No adaptamos el periódico, no adaptamos el radio a YouTube, no nacimos digitales y así somos. Y creo que es parte de lo que también nos hace diferentes. ¿Y qué contenido creo que hace falta explotar? No estoy del todo seguro. Es que mira, por ejemplo, yo te diría y me encantaría que se explotara el tema de los coches clásicos. Sin embargo, creo que no hay tanto mercado. Ustedes van a decir cómo es que no hay tanto mercado. No, realmente no lo hay. O sea, por más que uno quiera, cada vez que hacemos algo, no solo nosotros, sino algunos colegas que hacen cosas de coches clásicos, las vistas son pocas. La gente como que en México en particular no está tan apegado con los coches clásicos, aunque creo que es un contenido que falta explotar y lo hemos intentado y lo estamos intentando hacer un proyecto con coches clásicos. Por ejemplo, tuning creo que no hace falta explotarlo, creo que hay muchos grandes creadores de tuning, tanto tuning solo estético, tuning de performance, tuning muy metido, muy clavado, y otros como mucho más solamente como lifestyle de tuning. Entonces creo que eso no falta explotar. Reseñas creo que ya no faltan explotarlas, hay muchas. Tal vez tecnicismos, o sea, pruebas muy, muy atinadas y muy perfectas. Justo es la LOM 0 a 100, aceleraciones de dinos, todo eso. Tal vez hace falta algo de contenido por ahí en español y mucho mercado en el resto de Sudamérica. Cosas, por ejemplo, y ustedes nos han pedido que probemos mucho, mucho, mucho producto como, como lo hacemos en autodinámico, pero que lo probemos con coches de marcas que no hay en México, con coches de marcas también que están solo en Ecuador o en Perú o en Argentina o en Chile. Entonces creo que hace falta más contenido digital de coches aterrizado a la red. O sea, autodinámico me gusta que creo que aterrizó gran parte de los coches al ambiente latinoamericano, pero todavía se tiene que aterrizar más, se tiene que aterrizar más a Ecuador o a Perú o a Colombia o a Honduras o Argentina o Chile. O sea, falta todavía aterrizarlo más a niveles locales. Creo yo que hay mucho espacio para eso. Y creo que todavía tenemos tiempo para una o dos preguntas más. Vamos a probar dos. ¿De acuerdo? ¿Crees que si en estos tiempos surgiera una marca mexicana de autos, esta logre salir adelante o moriría como Mastretta? Es que depende, cuando la gente cree hacer una marca de coches, uno piensa, ¿por qué no hacemos un Nissan mexicano? Coches de volumen, coches grandes, no es nada, 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 nada fácil ni barato. O sea, es muy difícil. Entonces, yo creo que hoy por hoy ya no es posible hacer una marca de esos niveles o de esa, de esa idea a los volúmenes que quisieran. Yo creo que no es posible. Las únicas marcas de sobresalir y hacer una marca tiene que ser algo distinto y algo súper chiquito, súper de nicho, como lo es Bull, por ejemplo. Bull surgió, existe y funciona gracias a que su producción es chiquitita, son 30 coches al año, una cosa así. Entonces, mucho más fácil mantener el control, es más fácil no caer en la bancarrota, no pedir tantos préstamos, problemas logísticos. una marca de coches, o sea, es ya una maquinaria tan grande, compleja, que ha tardado siglos en hacer, o sea, literal, la mayoría de las marcas llevan más de 100 años operando de una u otra manera. Tal vez antes no hacían coches, pero hacían saleros, o hacían, no sé, algo. Entonces, es una maquinaria tan compleja que es casi imposible crearla hoy en día desde cero. Entonces, no creo que pudiera salir una marca mexicana de volumen. Otra chiquita tipo Bull, sí, pero sobre productos muy específicos, y habría que ver. Y por último, vamos a ver, este, esta me gusta porque yo tuve esta misma duda hace mucho tiempo, y se las puedo responder. Jorge Tadeo Díaz Pinto pregunta, ¿la ubicación de los calipers de un carro tiene algo que ver con su capacidad de frenado? O sea, si los calipers están del lado frontal del disco o viceversa. Es una buena pregunta, yo también tuve esa duda. No, no tiene nada que ver con eso. O sea, la ubicación de los calipers me habían comentado una vez unos ingenieros, no me acuerdo qué marca, que tenían que ver básicamente por el espacio disponible que hay en el conjunto de la rueda y del freno. O sea, si hay espacio porque tienes más componentes de este lado, pues el caliper va de este lado, o si no, el caliper va de este otro lado. Esto en la mayoría de los coches, hemos visto coches, por ejemplo, que tiene el caliper en la parte de arriba o en la parte de enfrente o atrás. Normalmente siempre van simétricos de un lado y del otro, pero realmente da igual si está de enfrente. Entiendo. Cállate Siri. Si está enfrente o está atrás o está arriba, la único que sí cambian los deportivos es que normalmente los ponen en la parte de atrás, porque es ahí donde normalmente entra más aire para ventilarlos. Cuando son coches de alto desempeño y frenos de alto desempeño, lo más seguro es que van a ir atrás por eso. Si no, depende realmente del espacio disponible que hay en la parte de adentro del ring, como lo llaman ellos en la masa que no tiene resorte. On-sprung mass se llama. Es la parte que no viene amortiguada porque está en el conjunto de la llanta. Señores, se nos acaba el tiempo y se nos acaba el año. Se acaba el 2020. Este 2020 tan complicado, tan caótico y yo me voy no sin antes desearles a todos ustedes ya tan cerca que están las fechas decembrinas, tan cerca que está la Navidad, el Año Nuevo. Muy feliz Navidad. De verdad, mis mejores deseos para todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo hasta donde quiera que estén. Síganse cuidando. Lo mejor que podemos tener de verdad es creo que ahora más que nunca apreciar que tenemos salud, los que podemos estar. Tenemos a nuestros seres queridos. Por favor, no lo demos por sentado y no los ignoremos. De verdad, apreciamos a nuestras familias, a nuestros amigos, a nosotros mismos y la posibilidad de estar bien. Entonces, si están pasando un momento difícil, algún familiar, algún amigo, un fuerte abrazo, toda nuestra solidaridad. Cuídense mucho por el bien de todos y esperemos que el 2021 ya nos tenga un año muchísimo mejor. Por favor, cualquier cosa ya casi mejor que este 2020 tan caótico. Esperen el especial de Navidad del 25 de diciembre. Desde luego ahí estará el cumpleaños de un servidor. Si a alguien le importa es el 26, pero bueno, ese es otro asunto. Y mi nombre es Gabo Salazar. Yo los veo en el próximo video. Bye.